Mira la tabla, ¿qué es? ¿8, 2? 8, 3 8, 3, 75, pero... Anderio, sabes que es un ultra light, ¿no? Pero a mí, que no os vea, si no me... Que me hagan mucho, 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 me hagan mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Guau chavales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tas bien! ¡La bien! no te creo no te creo ¿Qué ha pasado? Le he dado el pop y se me ha ido. Me ha crentado demasiado de repente. Si cuando lo metes es guay, hay que meterlo así tío, como creo que tú lo digo así. Es el truco. Es que vamos a hacer un crack como un outrun. Como por arriba. Esa es la teoría. ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Joder! ¿Por qué no agrienta tío? Más a bloque no se puede hacer. He quedado al plano desde arriba. ¡Joder! ¡Qué guapo ese, ¿eh? ¿Está volado? ¡Joder! 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 2 4 6 9 13 16 16 18 19 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 26 26 27 29 30 30 30 30 30 30 30 32 33 ¡Ah! ¡No! ¡Me has caído! ¡Cuidado! ¡Sí, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay, qué sin! ¡Ah! 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 ¡Ah!